y marco solamente queda 7 equipos, pocos elementos la parte de arriba, a usted no le parece que está como bugueado, pero sword está está on fire el sword yo creo que uno por lo menos de furios tiene que haber en tin queso no creo que de furios si va a haber alguien de furios tiene que ser el IGL porque es que tin queso necesita un IGL nitsu es fragger a nitsu no lo puede tener nadie loco pero es que sword está on fire así es esperamos acá, aquí puede tener la publicidad de su empresa una empresa cual empresa tiene usted en Córdoba que nos pueda patrocinar a ver si malandro se re... ok, malandro el teléfono que usted necesita el teléfono de Armono no creo que sea bueno no podemos tener marca de teléfono ya tenemos una eso sí ya está cerrado ¿qué más? ¿qué le parece una de recarga? dije mucho ¿usted es un de recarga, profesor? no, no, yo sé cuál me va a nombrar a usted pero no, 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 no ya trabajé mucho tiempo con ellos también en otros eventos ya, ya, espérate puede ser que igual pregunte conozco a alguna gente y también a usted le serviría porque lo conozco los que maneja toda la acción de eso que usted va a hacer publicidad no creo, loco, eh no creo screen no creo, bro el que sí yo creo es que va para Tinkeso es Potro es el que yo creo que va para Tinkeso Potro era IGL por eso que lo estoy diciendo Potro era IGL y juega muy bien, loco así que una buena adquisición para Tinkeso yo creo que sería Potro se fue rematado bueno, a Peraltica le bregaron heavy Winactive sigue tratando Coop se lo llevó a Coco ya iba a decir sigue tratando que cuando viene a ver te lo puedes llevar me gusta lo que va no me me sexy sí, papá me están metiendo manos para cuando hace reacciones de nuevo no sé, bro no sé cuando viene a ver pasado mañana mañana no estoy seguro ojo ojo al piolo Potro no se mueve el IGL de Tinkeso es el brasileiro oh yeah como así manito como así no entendí mucho eso ojo ojo al piojo Potro no se mueve el IGL de Tinkeso es brasileiro es que yo creo que ellos vuelven a la tan loco no creo no creo que vaya a atraer a otra gente de Brasil no creo nice conspect si Robert tú no lo habías visto eso ahorita yo se los dije unos cambios unos cambios duros déjame tomar hasta una captura así por si acaso no puedo para mañana para hacerlo para las noticias de mañana ya viste lo publicó chicos si ya lo vi manito me lo mandaron ojo lo tumbaron a Cruz del Boogie loco está jugando bien a Messec lo corrieron a Peter lo corrieron a Speck no corrió pero porque no pudo profesor pero no le dieron las piernas ahora si se va en un vehículo chau nos vemos dice me voy a entrar Zeno claro Zeno sabe que está cara la gasolina ahí se jodió Zeno Zeno que va a hacer una rotación se jodió Zeno se va a quedar en la roca lo mejor que puede hacer nada F lo confirma lo confirma mientras que estamos esperando el cierre está avanzando esto ahora se va a poner ojo el MVP el MVP loco me sexy son fire sería heavy que ganara en esta última partida el campeón de américa al campeón de brasil bueno es triste como le quitó vivo mira se fue Svek por parte de inactive esa final tan bien estructural fuerte 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 se pasaron bueno que tiene eh si se pasaron muy fuerte miren me concentra me concentra córrese molesta molesta el pingüino ahí está Lilboy ya no le puede ir a buscar al lado Drake que está como él quiere que él está como él quiere se va a mover Lilboy necesita cubrirse para su ave un par de latas me sé si dónde está posicionado y apuesto 100 a 10 que papi es el próximo jugador de AT7 tú quieres aportar 100 dólares de que papi es el nuevo jugador para AT7 mira papi es muy buen jugador me entiendes papi es muy buen jugador pero para lo que yo sé que anda buscando AT7 loco no creo que sea papi ese es el de estos tanto el auto y por eso es que se puede levantar en el agua no creo no creo no voy a apostar pero no creo que es lo que me sale que no está permitido mientras que estamos viendo que va a pasar con Zord que quiere hacer la labor que quiere llevarse la última partida solamente quedan cuatro equipos y cuantos elementos no sé bueno lo que sí es que se está picando esto se está viniendo para acá llega el Zord pegándolo a los brasileiros quién se esperaba a ver esto papi papatín queso papi yo hablé con papi loco y papi estaba jugando con un equipo que estaba jugando que iba a jugar PMPL de Europa loco yo vi que papi es quinto de The Panthers bueno por lo que yo hablé con él les voy a decir ahora pon la foto que te mandé es que la foto está en el teléfono loco para eso tengo que bueno voy a decirle ahora lo que yo hablé con papi déjame un segundo gracias frata frata está muy animado en este momento mientras que nosotros si papi todavía tiene The Panthers como tag en su en su Instagram sobre el piso está tratando de hacer lo suyo Drake que sigue avanzando por allá Drake pasó por el valle de sombra mono o sea yo no sé cómo sobrevivió el tipo pasó por el barrio más peligroso y todavía la anda contando mire cómo se anda arrastrando anda llegando modo rastreno y me sé si parece ser que no lo va a intentar me dijo eso mismo que anda jugando con un equipo que está jugando PMPL de Europa hay humo creo ahí está ahí finalmente se puso activo mandó a Drake para el lobby algo que debió haber sucedido hace bastantes minutos atrás y ahora es 2-2-6 justo NT si no la gana vivo Kady gran tiro de Adrián para suprimir el fuego de M6 si tuvieron que pasar pero y qué tú estás haciendo loco ya esta gente te está viendo correr oh no es un buen desnivel ese que cogió Saur acuéstate acuéstate guacho acuéstate uy lo oh el Saur loco se metió el cuerpo de 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 el cuerpo de Saur qué está pasando aquí no y Saur se lleva what the what the fuck loco me estás me estás orgulleciendo tío me estás haciendo que se me salga la sonrisa loco muy buena manito orgulloso orgulloso de mis muchachos coño pero y estos tigres quiénes son este es inactive este es peralta este no sé quién es tampoco este es Saur entonces que bueno ya veremos para qué le sirve what el Bori la ganó pero ese Saur no es ese Saur no es al que yo le hice reacción ese no es el amigo de nosotros loco Chester Gómez Sexys RD gracias por esos 5 bits manito gracias por todos los bits también a ti Fresa si sigues por ahí en español las highlights en este momento para poder ir cerrando sacar un poquito las cuenticas de lo que aconteció te cuento que esto fue muy pero muy agresivo si 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 fue estilo master cuando había problemas en la zona de edificios no Gracias.